Una importante reunión se desarrolló en Molino Cajanleque, entre autoridades municipales y población, donde se trató sobre los problemas existentes en la administración del agua potable y alcantarillado, que se encontraba a cargo de una junta administradora de servicios de saneamiento. Sin embargo, luego de explicar que no se viene llegando a la meta para solventar el servicio y cancelar al operador, se logró un acuerdo entre los presentes, donde se determinó que la Municipalidad de Chocope se haga cargo de la responsabilidad de la administración mediante el cobro, mantenimiento y soluciones del agua y desagüe de Molino Cajanleque. El alcalde Samuel Nureña se pronunció luego de terminar la reunión para informar los acuerdos sostenidos. Bueno, después de una importante reunión aquí con los moradores para lo que es la administración del agua, hemos pedido que ellos se reorganicen, formen una nueva directiva para que puedan administrar muchas deudas hay, en la cual ellos mismos son conscientes, aquí está el resultado donde decían que Samuel Nureña se había quedado con la plata, este es el resultado, ellos son conscientes, entonces ellos han optado porque no administrarlos ellos, sino que pase la administración de la municipalidad. No se formó debido a que ellos han deseado que la municipalidad lo administre porque ven que no cumplen con esto, de 180 a 190 de la municipalidad, entonces nosotros hemos venido aquí a proponerles que si uno lo administra tampoco nos vamos a dejar de apoyar, solo que ellos tendrían que administrar nomás de su dinero, que cobren, que paguen, si es que les queda que guarden, pero no han querido asumir el reto y en la cual nosotros estamos tratando de que esto no tiene por qué parar, la población tiene que ser atendida con sus servicios básicos en la cual el agua es un alimento vital. La propuesta también fue esta, que ellos administren, les sugerimos, administren que puedan cobrar 15 soles, porque no alcanza lo que cobran y no pagan al 100% todos, entonces si es que yo lo administran, 15, si nosotros también lo administramos, 15 soles, porque son gastos un promedio, llegas, si no se malogra la máquina y hay otros atoros, es 1.900% y cuánto cobras acá, 1.800, si es que cobras al 100%, pero no cobras al 100%, cobras al 100%, no está en la realidad, entonces para estar, que lo está administrando la municipalidad, que lo está administrando la municipalidad, perdón, que lo están administrando ellos y nos piden el apoyo, por ejemplo, yo sigo apoyándolos, pagando, yo no lo veo justo tampoco, hay que ser los responsables también, en este término. Desde estos momentos, ¿no? Desde estos momentos ellos mismos han mencionado eso, entonces vamos a mejorar la calidad de agua, así como en Sintuco también se los ha apoyado, ¿no? Con su glorificación, ¿no? Y hay que seguir mejorando en todos los sectores, ya en Molino y en Jaleque, y yo creo que ya han tomado la mejor decisión ellos, ¿no? El día lunes se va a reempadronar todo, va a venir el área de ATM a reempadronar con personal de la municipalidad y se han nombrado dos personas de apoyo, el señor Javier, ¿no? Javier Saldaña y la señora Mónica Capellán, ¿no? Entonces yo creo que en forma conjunta vamos a tratar de salir adelante en esto. Entonces ya que toda reunión, pues no, de todas maneras hay controversias, hay detalles que de repente la población no está de acuerdo, pero tiene que adaptarse a una realidad, ¿no? Por último, informó sobre algunos trabajos que se piensan realizar en el sector de Molino Cajanleque. Estamos trabajando, ¿no? También está de fiesta de aniversario en la escuelita, también está, ¿no? El colegio supuestamente debe estar. Y en los proyectos le venimos pues viendo, ¿no? Lo que es pistas y veredas y lo que es la escuelita, ¿no? La escuelita. La carretera la hemos echado hoy nuevamente, ¿no? Lo que es al aire, vinaza, ¿no? Para que la carretera mejore en lo que es prácticamente en el afirmado y no levantar mucho el polvo.